Bueno señores, ya vi Black Panther, Wakanda Forever, la segunda entrega en la saga de Black Panther y una película súper esperada, obviamente, la muerte de Chadwick Boseman marcó a todos los fanáticos de Marvel y afectó indirectamente a lo que era este personaje de Black Panther porque el estudio decidió que no iba a hacer más películas, no iban a recastear al personaje de T'Chara, el personaje de Black Panther, sino que iban a dejarlo así e iban a integrar quizás la muerte de T'Chara a la historia y así lo hicieron, decidieron seguir adelante con ya el elenco que estaba ahí e introducir entonces a un personaje que ya hace mucho tiempo Marvel quiere introducir, que Ryan Cooler quiere introducir, que es el personaje del príncipe o el rey Namor, que en los cómics es Namor de Submariner, el rey de la Atlántida, o sea, aquí le cambian ese origen a un origen más azteca, más mesoamericano, ahora es el rey de T'Chara y realmente esta película me encantó, me gustó bastante porque entiendo que fue primero un adiós digno para Chadwick Boseman, para el personaje de T'Chara, que no vamos a volver a ver, sabrás Dios, hasta que Marvel dentro de 50 años se rehaga de nuevo estas películas, fue una gran despedida porque durante la película entera se recordó todo lo que hizo Chadwick Boseman, que solamente apareció como Black Panther, como The Shadow, en cuatro películas, esta era su quinta película según estaba estipulado en su contrato, y aún así marcó muchas vidas, marcó muchas cosas dentro del universo de Marvel, obviamente Black Panther 1, que fue la primera película de superhéroes nominada a los premios Oscar, una película que para mucha gente afroamericana marcó mucho ver ese elenco completo de personas afroamericanas, solamente creo que había una sola persona, o dos personas creo, que eran caucásicas, que era el personaje de Everett Ross, interpretado por Martin Freeman, y el personaje de Louis S. Clough, interpretado por, el personaje de Louis S. Clough, que era el villano principal interpretado por Andy Serkis, luego desde el T'Chaka, T'Challa, Rwanda, Churi, Okoye, Nikia, o sea, todo el mundo, todos los actores afroamericanos de diferentes lugares, y realmente, en esta hora introducimos esta cultura azteca, esta cultura mexicana, que está muy bien introducida, el personaje de Namor, entiendo que es, yo, otra introducción como esta, no, o sea, una introducción mejor, no iba a tener en ninguna película, ni siquiera en una película individual, o sea, el personaje de Namor está hecho a la perfección, para que encaje en este universo, y eso, sí tiene cosas muy diferentes a los cómics, y yo tenía miedo de que trataran de ser fiel a los cómics, hicieran ese Namor arrogante, ese Namor que veíamos en los cómics, pero ellos trataron de cambiar un poquito al personaje, vamos a decir que es Namor en corazón, pero no es Namor 100%, y es el Namor que necesitaba este universo, es el Namor que ellos tenían que introducir a este universo de Marvel, y que va a seguir apareciendo de cara al futuro, y ya sabemos, o sabíamos, que es un personaje que ellos no van a introducir para un one-off, sino que es un personaje que va a seguir apareciendo más adelante, quizás en un team-up con otros personajes, aunque ya los Avengers supuestamente ya no van a seguir existiendo, pero es un personaje que más adelante va a seguir apareciendo, y entiendo que fue muy bien manejado, sus motivaciones creíbles, yo me sentí identificado con el personaje, lo apoyaba, decía, lo que él está diciendo tiene sentido, o sea, no es malo simplemente porque soy malo, sino porque realmente entiendo que eso es lo mejor para mí, y para mi pueblo, las actuaciones tenés fuertas como Namor, Angela Bassett, que fue quien me dejó con la boca abierta, llegó un momento donde yo dije, no, si a esa mujer no la dominan un Oscar, si a esa mujer no se gana un Oscar por esa actuación, ni en la ceremonia de los Oscars, no vemos ese video donde ella dice, acaso no he sacrificado lo suficiente, entonces hay algo mal con la academia, porque de verdad que hay que quitarse el sombrero ante Angela Bassett, y Ryan Cooler, señores, que puedo decir, la primera estuvo muy bien hecha, yo tenía mis reservas con la primera, no soy el más fanático de Black Panther 1, pero en esta Ryan Cooler totalmente me quité el sombrero ante él, porque ya él tenía el guión de Black Panther 2 preparado, incluso él dice que la última conversación que tuvo con Chadwick Boseman, fue preguntándole, ¿quieres leer este guión? ¿Quieres leer el guión de Black Panther 2? y Chadwick Boseman le dijo después, y días después murió, no pudo leer el guión de Black Panther 2, y entonces tuvo que rehacer este guión Ryan Cooler, ¿qué tanto del guión original tiene esta historia, donde tú tienes que presentar la muerte de T'Challa, el luto de T'Challa, introducir a un nuevo Black Panther, introducir a un nuevo Namor, Namor si siempre iba a estar, pero ¿cómo iba a ser esa interacción entre Namor y T'Challa? iba a ser diferente a la que tuvo Namor ahora con los personajes en esta película, el personaje de Nakia, ¿qué iba a estar haciendo durante esta película? porque vimos su relación en la 1 con T'Challa, aquí ya T'Challa no aparece, o sea, hay tantas preguntas de cómo hubiese sido, si realmente Chadwick Boseman hubiera estado, y entiendo que hubiese sido quizás mejor la película, porque sinceramente se sintió la falta de Chadwick Boseman, pero aún así Ryan Cooler hizo un tremendo trabajo, o sea, es una gran película, a nivel general, el vestuario desde la primera que ganó el Oscar, por el vestuario en esta, todavía más impresionante, porque ahora tenemos otra cultura, la música, la historia, cómo Ryan Cooler contó esas historias, cómo él unió esas historias, o sea, yo me quito el sombrero ante él, y ante todo el que trabajó en esta producción, porque la fase 4 ha sido muy criticada, la fase 4 ha sido muy golpeada, porque ha sido quizás una de las más débiles, la 2 fue muy débil, pero la 4, mucha gente dice que es una de las más débiles, también porque ahora tenemos series de televisión, que también ayudan a avanzar, el universo, no todas han sido tan buenas, como es el caso de She-Hulk, o Falcon and Winter Soldier, pero entiendo que este es un cierre, por todo lo alto, entiendo que es una de las mejores películas, de Marvel, entiendo que es quizás la segunda mejor secuela, de Marvel, después de Winter Soldier, es tremenda, tremenda, se la recomiendo bastante, de verdad que vayan a ver esta película, Black Panther, Wakanda Forever, porque llenó mis expectativas y la superó, principalmente en lo que respecta a la gente de Taloacán, como presentaron ese mundo, el personaje de Namor, y a quien iba a tomar el peso entonces, y iba a llevar la batuta que dejó, vacía a Chadwick Boseman, y creo que el elenco, no hay una sola persona, no puedo mencionar una sola persona, pero creo que el elenco en conjunto, logró llenar un poco, el vacío que dejó Chadwick, y de nuevo, Angela Bassett, señores, es lo mejor que he visto de ella, la misma Lupita Nyong'o, yo no soy muy fanático de Lupita Nyong'o, quien me conoce sabe, que sigo esperando una actuación, que sea digna, del Oscar que ella se ganó, por 12 años de esclavitud, porque entiendo que por esa película, ella no se lo merecía, ni por las cosas que la he visto después, y entiendo que esta es la mejor actuación, que he visto de Lupita Nyong'o, y he visto casi todos los trabajos de Lupita Nyong'o, y esta es la mejor actuación, que he visto de Lupita Nyong'o, en esta película, o sea que de verdad, vayan a ver esta película, no se van a arrepentir, y sé que muchas personas van a llorar, al final, porque es una película muy emotiva, es una película con un mensaje de unión, una película que tiene muchos matices, es una película, que no es simplemente blanco y negro, sino que tienes que sentarte, a verla, a analizarla, y a disfrutarla, así que esa es mi opinión, sin spoiler, de Black Panther, Wakanda Forever, a partir de esta semana, en todos los cines del mundo, verdad, a partir de esta semana, aquí en República Dominicana, llega el jueves, en Estados Unidos, el viernes, y vayan de verdad, a disfrutar esa película, porque vale la pena, así que eso fue todo, recuerden suscribirse, darle like, seguirme en las redes sociales, arroba Ariel Felizano 5, y nos vamos a ver en otra reseña, aquí en el canal, así que, Wakanda Forever. ¡Gracias!